¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día quería mostrarles un caso práctico del uso del roll cast. Como pueden ver acá, estoy rodeado de árboles en la espalda y quiero lanzar hacia el otro lado del río. Por lo tanto utilizo el roll cast y les voy a mostrar cómo lo puedo usar tanto desde el hombro contrario a mi caña de lanzamiento como por el hombro o por el lado normal de mi lanzamiento. ¿Esto qué permite? Esto permite tener un buen lanzamiento, presentar la mosca al otro lado donde queramos presentarla cuando tenemos vegetación o algo que obstruya nuestro lanzamiento normal a nuestras espaldas. En este caso los árboles al lado del río. Si les interesa saber cómo aplicar o hacer el lanzamiento de roll cast, voy a dejar un link aquí en la descripción del video a un video que ya hice de cómo realizar el roll cast. Como pueden ver en las imágenes, el roll cast también incluso me permite redireccionar la línea hacia otro lugar. Aunque idealmente es bueno tratar de mantener la misma posición desde donde viene la línea hacia donde estoy lanzando. Por lo tanto es recomendable levantar la punta de la caña y esperar que la línea quede en una posición en la que me permita lanzar en la misma dirección en la que está la parte de la línea que está posada en el agua. Sin embargo, también pueden hacerlo de otras maneras pero con eso logran mayor distancia. Hay otras técnicas para utilizar el roll cast en donde podemos alcanzar mayores distancias pero como ven en este río, a pesar de que no es un río muy grande, es un río diría yo mediano pero me permite llegar con tranquilidad hasta donde quiero posicionar la mosca. En este caso deben ser unos cuantos metros antes de la orilla del lado contrario o la orilla a la que estoy mirando. La idea de esta toma es haber mostrado una perspectiva distinta. Como pueden ver muevo la línea o la punta de la línea que está en el agua a una posición más cómoda para lanzar desde mi hombro contrario y redireccionar la línea río arriba. En este caso unos 45 grados en relación a la orilla del frente. El roll cast, como cualquier otro lanzamiento, no es mágico. Tenemos que estar pendiente de ejecutarlo adecuadamente y además una vez que la línea llega al agua es importante seguir concentrado en nuestra mosca mientras se hace la deriva a la espera que un pez la tome. Eso era, espero que este vídeo les haya gustado. Si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias.